Estamos en vivo hasta La Paz. Hay varias personas detenidas por la denuncia de corrupción en Anapol. Juan Ramón Flores tiene el detalle. Adelante. Sí, nos encontramos en Fuerza Anticrimen, la División de Corrupción Pública. En este momento declaran el coronel Rubén Vicente Quinteros, el deteniente con él Hugo Illanes y el general Benímer Quirós. Nos informan que todavía la declaración continúa. Doctor Vargas, buenas noches. Su cliente es el cliente con él Illanes. ¿Ya ha sido imputado o ha sido aprendido? Sí, ha sido aprendido el día de ayer a las 3 de la tarde y evidentemente se ha notificado con la resolución de aprehensión y estamos a las resultas de una supuesta imputación que estimamos que saldrá en los próximos minutos o horas. Y bueno, la declaración que ha sido recepcionada desde las 9 y media de la mañana hasta hace 15, 20 minutos que hemos terminado la declaración. Y bueno, no esperaron más cuál es la decisión del Ministerio Público. Muchas gracias por su tiempo. Se simparon compañeros desde La Paz.